Welcome back. Hace un par de días subí a mi blog, bueno y quien dice hace un par de días dice hace una semana una de mis secciones que se llamaba dilemas viajeros porque no sabía qué libros llevarme de viaje Así que puse 8 que sí que tenía claros y pues pedí opinión para saber qué otros dos libros creéis que debería llevarme Entonces he decidido ya cuál es la lista de los 10 libros que me voy a llevar en principio aparte del reader Obviamente porque tampoco tengo mucho más huevo en la maleta para llevarme todos los libros que quisiera o todos los libros que tengo pendientes por leer porque son bastantes Me voy a llevar Persona Normal de Benito Taibo que es el que me regaló Alberto cuando vino a Madrid porque uno es de bolsillo Qué mejor libro que uno de bolsillo y dos porque me hablan muy 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 bien de este libro además tengo ganas de comentarlo con Mariana que fue la que me dijo léelo ya y así podemos comentarlo Así que El nombre del viento de Patrick Rothfuss que es lo tengo a medias como veis está ahí casi a medio libro no exactamente medio libro y bueno bastante cómodo de llevar Otro de los libros que me voy a llevar es el de Amor y otras palabras extrañas de Erin McCarran Está publicado por Alfaguara y descubrí hace poco que lo habían publicado en castellano porque solo lo había visto en inglés en blogs americanos Le tengo muchas ganas además poner la palabra amor I mean soy una sucker de los libros románticos También me llevo mi espectacular ahora de Tim Hurtar porque me han hablado muy bien de este libro Bueno es maravillosa la edición española y de decir que tenían miedo como iban a hacer la portada Me han hecho una portada súper chula los de Alfaguara Tengo ganas de ver también la película o la ya habitual en este tipo de adaptaciones Silent Woodley Este es uno de los que elegisteis y es uno de los que más me recomendaron y me dijeron llévatelo porque tienes que leerlo ya Y ya sabéis que yo estoy dejándolo pasar y no lo leo y no lo leo pero creo que ha llegado el momento Y ese es El Henry Park de Rainbow Rowell Uno que fue un poco de recomendación y también decisión mía porque no podía dejármelo aquí Es Croquetas y Whatsapps de Begoña Oro Además le dije en twitter que se venía conmigo a Londres Esos croquetas y su whatsapp Y me recomendó además otro libro que buscaré Pues probablemente sí que me lo lleve porque la verdad que tiene muy buena pinta Se llama Historias de Londres Ahora mismo no recuerdo el autor Os pongo la portada y así sabéis el libro que me recomendó Begoña Otro de los libros que me llevo es Paper Towns de John Green Aprovechando que lo publican en castellano me lo tengo que leer para el templo Pues bueno, yo ya lo tenía en inglés de hace tiempo Y me lo llevo pues para leerlo porque así termino de leer todos o casi todos los libros de John Green Porque de momento, quitos por el suelo, solo me quedan Paper Towns y An Abundance Que también me lo llevo, An Abundance of Catherine's Que también lo van a publicar en castellano este año Nueve de tinta, ambos Y pues ya solo me quedarían estos dos porque The Fault in Our Stars obviamente lo he leído Y Looking for Alaska lo he leído Así que leyendo estos dos terminaría toda la bibliografía de John Green También me llevo a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han Como ya sabéis tengo muchas ganas de este libro Este también se viene conmigo porque es de las novedades Como veis me estoy llevando por lo general bastantes novedades de este año O libros que pues son cortitos a menos o que sé que me van a gustar Y el que me llevo que es más gordote y más aparatoso Pero claro, no lo podía dejar en casita es Winker de Andrew Smith Tengo muchas ganas de leer este libro ya Y bueno, pues sé que te voy a tener más tiempo allí que aquí Así que me lo llevo y... eso todo Me han dicho que son bastantes Que debería dejar alguno teniendo en cuenta que tengo reader Hay libros que no me quiero dejar o hay libros que no quiero leer en digital No me apetece leer en digital Nos vemos en el próximo vídeo y sed buenos hasta entonces Si te ha gustado el vídeo dale a like y deja un comentario Además puedes seguirme en Twitter y en Facebook Pero sobre todo no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos